Hola, para Premios Uventud, ¿cómo te sentiste aquí en la tarima de Premios Uventud? Bien contento, emocionado, los nervios sí, sí, o sea, sí dan muchos nervios estar ahí Pero muy contento y creo que la gente también lo gustó y yo me siento muy feliz con eso ¿Las contentas para el Premios Uventud? Demasiado, 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 demasiado Gracias por todo el cariño, de verdad, todo el corazón